¿Cómo se pone en tinta y papel un asunto que sí merece la pena discutirlo? Porque finalmente son ustedes los consumidores de noticias. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Jaime. Felicitaciones por ponerlo, digamos. Esto que lo hablamos a diario, en las oficinas, en la redacción, que en las redes, que el periodismo. Y he rescatado algunos pasajes del libro que me gustaría comentar contigo. Y el primero tiene que ver con el periodismo de calidad. ¿Qué políticos intentan desacreditarlo? Lo dices también en otra parte a través de las fake news o noticias falsas. El alcalde de Lima es muy dado a insultar a la prensa. Y otros políticos también. La presidenta maltrata a la prensa eventualmente. El presidente del Congreso no habla con la prensa. Pero hablando de periodismo de calidad, ¿cuál crees que ha sido el papel, y es el papel, del periodismo puro y duro, el periodismo que contrasta, el periodismo con rigor, en estos últimos años? Y me refiero básicamente a los gobiernos que hemos tenido y el que tenemos. A veces pensamos que las democracias van a constituir un clima mucho más propicio que la dureza con que las dictaduras someten al periodismo. O sea, las dictaduras sencillamente suprimen la libertad de expresión o si tienen una prensa adentro tratan de incomodarla y destruirla al máximo. Pero en democracia es cuando más se pone a prueba la tolerancia de quienes gobiernan. Claro, claro. Entonces, es ahí donde la calidad periodística tampoco no debe perder los papeles, porque frente a la intolerancia del poder, una prensa dice, bueno, es el momento de darle lucha a esa intolerancia. Entonces, te enfrentas al poder. Entonces, te enfrentas al poder, pierdes serenidad, pierdes los papeles. Exactamente. Y pierdes calidad. Exacto. Quiere decir que has caído en el juego del poder. El poder te está llevando a la confrontación y al poder no le importa cómo es que tú vas a seguir funcionando como periodista o operando como periodista. Lo que le interesa es tenerte en la confrontación. Claro. Entonces, tú pierdes tu perspectiva de información, pierdes tu perspectiva de investigación, de opinión, y estás en el lío del duelo con el poder. ¿Y dónde está el derecho de la información que te reclama tu audiencia, o sea, tus lectores, tu televidentes? Tu audiencia que significa, además, darle una cuota de verdad y hasta de civismo, digamos, a la sociedad. Porque te decía, hablando del periodismo de calidad, que este ha sido fundamental, caso Zarratea, por ejemplo, el primero que se me ocurre, el caso Rolex. Es decir, tenemos un contrapeso, que es lo que dices tú, el contrapoder, que eso no hay que perderlo. Y dices bien con aquello de no perder los papeles. Yo he aprendido mucho, siempre se aprende, pero una clave es esa. El mal político puede ahí bramarte lo que quiera, pero tú tienes que, primero, hacerte el zen, ¿no? Y no perder los papeles, porque ahí te colocas a nivel del político. Porque tú te preguntas, ¿no? ¿Quién tiene el titularato del derecho de información en el momento en que las papas queman? Claro. Lo tiene el periodista, pero al final de cuentas es el lector, es el televidente, ¿no? Claro. Otra cosa que también me llamó la atención es que la prensa no es un sustituto de los partidos políticos. Y hay periodistas o comunicadores, llámese como se llame, que saltan. Bueno, saltan. eso es cuando tú ves a una prensa que quiere imitar al poder constituido, ¿no? Entonces dices, bueno, si hay un ejecutivo que manda y un legislativo que legisla y un poder judicial que administra justicia, bueno, yo también me meto en ese mismo ruedo. Es que en el fondo no es periodista. Pero no es, pues... No, en el fondo no es periodista. El rol del periodista es distinto. Es vigilante del poder. Claro. Y tiene que aceptar ser vigilado también, como yo lo digo en mi libro. Tienes que aceptar ser vigilado y controlado también. Pero hay otro poder, Jaime, que el contrapoder de la prensa tiene que vigilar, que es el poder de la propia organización en la que tú estás. Claro. ¿Ya? Tú tienes un directorio, tienes una gerencia, ¿no? Entonces las salas de redacción tienen que protegerse de ese otro poder que tienen en la organización. Claro. El frente interno. El frente interno. Hay que lidiar también con ese poder. Así como se lidian con las tecnologías, con el poder económico, el poder político, también tu propia organización. Claro. Y el mercado, ¿dónde lo dejas? Sí. El mercado también es un poder que te exige y con el que tienes que lidiar. El mercado te puede dejar sin avisos, sin publicidad, ¿no? Claro. Y ahí no hay cómo financiarlo porque esto cuesta. Y a veces... ¿No? Hacer esto cuesta. Y con la aparición del Internet y de las redes sociales, ¿no? El periodismo, por estar en la confrontación, ha ido perdiendo... ha ido perdiendo credibilidad, ha ido perdiendo ingresos, ¿no? Sí. Y tiene que darse cuenta que tiene que ser parte también de un buen negocio. Se equivocó... En este otro capítulo, las grandes cabeceras de la prensa se rinden ante la todopoderosa seducción de Facebook. ¿Crees que la gran prensa, digamos, o la prensa tradicional, ¿no? Se equivocó minimizando el poder proyectado en el tiempo de las grandes redes y me refiero a que, si fue una buena idea, que los grandes medios sean atraídos por la seducción de Facebook. Yo creo que ahí es una batalla de una interinteracción, porque no tienes más remedio que viajar en Facebook. O Instagram, o TikTok. Así es. O sea, son los grandes medios que al final de cuentas han abierto las salas para que ahí viaje la prensa tradicional. Pero la prensa tradicional tiene que exigir también la contraparte. No te pueden robar información así nomás. Bueno, pero pagan bien poco. Ahí está la cosa. La monetización. Google, Facebook. La monetización a uno y otro lado es dispar. Claro. Y por otro lado, a Google tú no le exiges tantas cosas como le exiges a una prensa tradicional en el ámbito nacional, porque es una transnacional. Claro. Ahora que está... ¿Dónde tributa Google? ¿Dónde tributa Facebook? En Estados Unidos. ¿No? Claro. Ahora que está tan de moda esto del scrolling, ¿no? que es pasar, pasar en noticias de Google. Por ejemplo, tú tienes los titulares de los medios, ¿no? El Comercio, La República, etcétera. Claro. Pero Google no te paga por ese visionado. Claro. Te pagas y le das... Bueno, entra al click. Cree Google que te está haciendo el favor... Claro. Tú estás en Google. De llamarte a un confín y a otro del mundo con tu noticia. Claro. Pero también este otro aspecto, digamos, para el medio podría ser alentador. Podría, digo, ¿no? que el periodista es periodista, que es algo que yo también creo. El periodista es periodista en papel, en radio, en televisión, en web, en donde sea. Nosotros somos finalmente creadores de contenidos informativos y le damos información a la gente. El tema es que hay una vasta cantidad ahora entre redes y periodismo tradicional o periodismo de medios tradicionales que el avisaje se atomiza. Mira, tú te has remitido a una página interior y yo te invito a remitirte a la portada. Ajá. En la portada. Sí. El subtítulo es categórico. Sí. Claves para poner a salvo el registro de actualidad de la historia. Ahí está la esencia de la salvación. Ahí está la clave de salvación del periodismo. Ajá. Porque en el registro de la historia nadie compite con nosotros, con los periodistas, por la formación, la vocación y esa obsesión por perseguir la verdad. Nadie compite en eso, ni una red social. Si la red social compite bien, en buena hora. Ajá. Pero si no hace lo que el periodismo hace, y yo creo que ahí está la clave de salvación del periodismo frente a todo este caos de las redes sociales y los gigantes del Internet. Claro. Pero también, como decíamos, los medios tradicionales han tenido que entrar a las redes sociales, no han tenido otro camino. Entonces, a mayores caminos, a mayores medios, vehículos, el periodismo va a sobrevivir. Porque mira, cuántas tecnologías han pasado por el periodismo. Claro. Muchísimas tecnologías. Muchísimas. Desde cuando la radio era un fantasma, ¿no? Sí. Demoledor, y luego las imágenes con la televisión. Claro. Incluso la fotografía también viene, se suma, ingresa y forma parte del periodismo. Sí. Todo sea por el buen periodismo. Juan Paredes Castro presenta su libro El contrapoder de la prensa en la era digital. Este viernes 16 a las 7 de la noche en la Feria del Libro. Gracias, Juan, por estar aquí. Y si me permite destacar solamente una cosa importante que es el esfuerzo, digo, el acompañamiento, en este caso, de la Universidad San Martín de Porres. El fondo editorial de la San Martín. El fondo editorial, pero también su instituto de investigación con el cual he trabajado este libro. Enhorabueno, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti. El cáncer, ya saben, sigue subiendo, pero las donaciones siguen bajando. Gracias.